Andale Chica Divina Andale Chica Divina Andale Chica Divina Andale Chica Divina La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador La chica que estoy mirando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rojo Mamacita, 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 mamacita Mamacita, 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 mamacita Mamacita, 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 mamacita Mamacita, oiremos bien, oiremos bien, oiremos bien, mamacita, oiremos bien, mamacita, oiremos bien. A ver, compañeros, y vamos a continuar con el servicio para todos ustedes, porque la gente ya está perdida, papá. Y los hermanos jóvenes, estamos con mucho cariño en esta bonita madrugada, compadre, ya. Deseando que todos ustedes estén pasando bien, papá. A ver, queremos una cosa, papá. Queremos saber si hay solteritas, que levanten la mano los solteritos. Ay, 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 mira nomás, compadre. Bueno, y vamos a seguir todos acá, yo también, papá. A los que sacamos, pero dice, papá. A ver, los mambinos, papá. Dice el niño, pero no hay que pedirle a los que no dicen, papá. ¿Qué es, papá? Y los vamos a ver si hay solteritas para todos ustedes, que todos tenemos una profesora que dice, papá. Vamos, que paró, que lo dice. Música Tú me pides, cámaros, yo tengo lleno ya, yo te quiero al corazón, por ti lo voy a pensar. Ay, te tengo mis brazos, muy cerquita del barba, un paro de están en la hora, un rito que es para, Chámaros, pelotero, chámaros, pelotero, chámaros, pelotero, chámaros, pelotero, chámaros, pelotero. Música A ver ya se cansaron Le seguimos Música A ver compadres si ya se cansaron Le seguimos A ver si es cierto compadres A ver si es cierto compadres A ver si es cierto compadres si ya se cansaron Música A ver si es cierto compadres Música 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 Música